¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y en este caso tenemos los mejores puntos y las razones por las cuales deberías comprar el Xiaomi Mi Note 10. Es un teléfono de gama alta con características muy interesantes que seguro quieres conocer, así que sin más que decir, empezamos. Muy bien, el punto número 1 y que yo creo que fue mi característica favorita de este equipo son las cámaras, ya que en este caso por la parte de atrás contamos con 5 sensores. En este caso encontramos un lente principal de 108 megapíxeles con una apertura de 1.7. También por supuesto encontramos un segundo lente de 12 megapíxeles para el modo bokeh con una apertura de 2.0. Una tercera cámara también de 5 megapíxeles con un teleobjetivo que en este caso será de 5X. Tenemos una cuarta cámara de 20 megapíxeles ultra gran angular con una apertura de 2.2 y finalmente una cámara de 2 megapíxeles para el modo macro. Realmente tenemos bastantes lentes y que al final del día nos pueden dar resultados muy profesionales. Al menos creo que es una de las mejores cámaras disponibles hoy en el mercado en la gama alta. Quizá este teléfono no está al grado de muchos teléfonos de hoy en día que están como en lo súper alto de topes de gama. Sin embargo creo que se defiende bastante bien, viene bastante equilibrado para darnos los mejores resultados. Por la cámara frontal tenemos 32 megapíxeles, no se nos olvida esta cámara que de igual forma funciona bastante bien. Tiene una apertura de 2.0. El segundo punto y por supuesto también muy importante hoy en día es el rendimiento de este equipo ya que contamos con el procesador Snapdragon 730G con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Por lo que vas a poder correr cualquier juego, por supuesto estar en multitarea, en cualquier aplicación, no pasa nada y realmente tendrás una experiencia bastante buena. Sinceramente lo he estado probando con juegos realmente pesados y me ha dado un desempeño verdaderamente excelente. El siguiente punto es la batería. Y en este caso encontramos una cifra muy buena de 5.260 mil amperios con carga rápida de 30 watts. Realmente este equipo se desenvuelve bastante bien frente a la autonomía. Puedes traerlo durante el día y realmente te va a rendir muy bien. Realmente como experiencia de uso diario va bastante bien y creo que al día de hoy es uno de los teléfonos que mejores resultados me ha dado. El siguiente punto es el diseño. Y en este caso tenemos de verdad un equipo muy bonito. No me dejarán mentir, es bastante llamativo a simple vista. Al igual que contamos con una pantalla de 6,47 pulgadas. Por lo que realmente el equipo no es tan compacto como nos gustaría. Sin embargo, para mi caso funciona bastante bien. Realmente también me gustó que tuviéramos un sensor de huellas dentro de la pantalla. El cual funciona muy rápido. E incluso les puedo decir que funciona un poquito más rápido que incluso el S20 Ultra. Así que realmente tendrás una experiencia bastante buena. Por ahí muchos comentaron que tuvieron problemas con la pantalla. Pero para ser muy honestos, sí es una pantalla muy curvada. Sin embargo, no tuve ningún detalle al contestar mensajes, al jugar. Prácticamente tendrás una experiencia perfecta. El último punto y quizá más importante es el precio del equipo. Ya que muy bien Xiaomi se caracteriza por tener precios realmente bajos. Y en este caso, no es la excepción. Tendremos un costo de $11,000 pesos mexicanos. Quizá por otras tiendas lo puedes encontrar un poquito más barato. Sin embargo, este es como el precio promedio de los que encontré en internet. Y realmente se me hizo muy bien. Creo que de verdad vale mucho la pena tomar en cuenta este equipo. Ya que de verdad no es nada caro. Y ofrece características de un tope de gama. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver los mejores puntos del Mi Note 10. Realmente es un teléfono que me ha gustado mucho. Lo he estado ocupando como teléfono personal durante estos días. Y creo que vale mucho la pena. Así que no olviden seguirme también en mis redes sociales. Donde les estaré complementando mi experiencia de este equipo. Y por supuesto no olviden comentar y activar la campanita. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chau.